¿Suficiente? No, porque no es suficiente para ti. ¿Disculpa? No has dicho lo que tienes que decir para hacerme pedazos y así me perdones. ¡Adelante! Lo que sea necesario, lo tolero, ¡ya! Harvey, de verdad lo siento, pero necesito que me escuches ahora. ¿Escucharte? ¿Sabes cuándo te habría escuchado? Esa noche. Jessica me amenazó y no tenía... No interesa. Si alguien te intimida con alguna amenaza, vienes conmigo. No me interesa si es la reina de Inglaterra. Vienes conmigo, me dices y me cuentas lo que sucede. Esa es la maldita lealtad.